Si ya sabes qué es lo que viene en el futuro, seguramente sabes que la inteligencia artificial está a punto de dar un gran paso. Y hoy ya lo podemos demostrar gracias a herramientas como ChatGPT. Hoy vamos a platicar de ello. Hola hermanos, ¿cómo están? Soy Artur León Garate y hoy vamos a platicar de la inteligencia artificial, de ChatGPT y de otras herramientas que están cambiando la inteligencia artificial. Pero antes de continuar me gustaría que me regales un like, te suscribas al canal y por supuesto le des click en la campanita para que estén llegando todos los videos que tenemos para ti. Recuerda que este canal es para ti para conocer más del tema financiero y en este caso vamos a hablar de inteligencia artificial. No te olvides que nos puedes ver todos los sábados y domingos en el canal 151 de Megacable en Hablemos de Negocios y los martes y los jueves en Radar Empresarial en el 91.5 de FM, baja la aplicación de Zona 3. ¡Ah sí! Si tú creías que esto del internet estaba revolucionando el mundo, imagínate lo que va a hacer que ahora la inteligencia artificial haga todas tus tareas por ti. ChatGPT es una herramienta creada por OpenAI, que es una empresa que se dedica a todo lo que es inteligencia artificial. Esto está creado para que tú empieces a teclear algunas palabras y ellos generen textos a partir de lo que tú digas. Por ejemplo, podrías decir, oye quiero hacer una tesis sobre cómo se extinguieron los dinosaurios, que tenga base en un ataque alienígena y te podría desarrollar toda una tesis sobre eso. A partir de que tú escribas dos o tres renglones. Y no solo eso, o sea, imagínate que podrías crear películas, guiones de películas, que podrías estar generando contenido para tu empresa. Por ejemplo, tienes una empresa que se dedica a un spa y dices, oye quiero contenido que tenga que ver con bienestar, con la salud de la piel, con que son muy buenos los masajes y ellos te podrían generar todo el texto. Lo podrías pedir en inglés, en español, en francés. ChatGPT tiene más de 175 millones de iteraciones de datos. Y esto hace que además, como va aprendiendo sobre lo que va saliendo en el internet, lo que va capturando la gente, cada vez va siendo más y más inteligente. La inteligencia artificial de eso se trata. Que poco a poco estos softwares se alimenten a sí mismos y sin que esté un programador atrás de ellos, cada vez crean nuevas y nuevas peticiones, nuevos lenguajes, nuevas palabras. Y lo más interesante de todo esto es que el mantenimiento tiende a ser cada vez menor. En un software, regularmente, si tú estás platicando con alguien que desarrolla software, te podrás decir que hay que estar alimentando constantemente, actualizando el software, pero en inteligencia artificial, no. El software se retroalimenta a sí mismo y esto hace que cada vez tenga más y más información y cada vez sea más preciso en el resultado que te está dando. Esto convierte a ChatGPT en una herramienta que se podría utilizar en universidades, pues en un montón de empresas, pero imagínate que podrías hacer todas tus tareas a través de ChatGPT. Esta es una muy mala noticia para nosotros los profesores, porque ahora ya sería muy complicado saber qué tarea sí la hizo un alumno y qué tarea la hizo ChatGPT. ¿Qué es lo que le recomiendan a los profesores? Pues ahora sí que cuando vean que tiene una falta de ortografía, es una buena noticia porque resulta ser que sí la hizo un humano, que la hizo tu alumno. Pero si ves que está tan perfectamente redactado, que tiene un montón de datos que tú ni siquiera creías que existían, empieza a dudarnos y tiene excelente redacción, una puntuación perfecta, una hilación de ideas perfectas, pues podría ser que se trate de ChatGPT y no de tu alumno. ChatGPT también funciona para música. Le hemos pedido, por ejemplo, la otra vez me puse ahí a platicar con ChatGPT, porque realmente es una inteligencia artificial y tú puedes decirle, oye, quisiera una canción que hable sobre las finanzas y que hable sobre Guadalajara y que hable sobre el amor y ponle ahí que es una ciudad muy tranquila. Y me desarrolló toda una canción, ah, por cierto, le puse que fuera en versión balada, ¿no? Entonces, todo lo hizo para que rimara. Y bueno, está impresionante lo que le puedes pedir. Imagínate que puedes pedir ahí cuestiones jingles para comerciales, podría estar platicando con GPT sobre temas políticos, podría estar platicando de deportes. Oye, quiero saber cuál es la selección que tiene mejores probabilidades para ganar el siguiente mundial. Te puede analizar una película y darte las ideas más importantes. Te puede decir cuáles son los mejores puntos de un libro, que te resuma un libro. Oye, quiero saber cuáles son los 10 puntos más importantes de tal libro, pero con énfasis en el tono humano, ¿no? O en temas de finanzas o en temas de tecnología. O sea, la verdad es que poco a poco nos vamos a dar cuenta que esta inteligencia artificial podría funcionar, pues, para todo. O sea, desde recetas de cocina, le puedes pedir que te desarrolle software, porque también le puedes decir, oye, quiero un código de programación en JavaScript para crear una página que calanderice todas mis actividades. Y te lo desarrolla. O sea, la verdad es que está complicadísimo todo lo que puede hacer. La verdad es que nos deja boquiabiertos lo que va a llegar a ser la inteligencia artificial, porque esto es solamente una probadita de lo que será el futuro. ChatGPT es totalmente gratuito por ahora. Y creo que así se va a quedar, porque al final de cuentas, esto está tratando de que le ayude a todo el mundo. Porque imagínate lugares donde no tienen acceso, a lo mejor, a ciertos libros o a ciertos minerales o, bueno, hay un montón de aplicaciones. Imagínate que dices, oye, quiero una fórmula para crear, por ejemplo, queroseno, pero no tengo a la mano alcohol. Entonces, a lo mejor te da otras opciones. La verdad es que está muy complicado porque puede crear nuevas cosas que nosotros ni siquiera sabíamos que existían. Entonces, poco a poco, esta inteligencia artificial, obviamente lo que más preocupa de esta OpenAI es que sean cosas buenas, ¿no? Para que no estén pidiendo fórmulas para matar a la humanidad, por ejemplo, sino al contrario, que sea algo propositivo, educativo y que sobre todo nos ayude a la humanidad a desarrollar, producir cosas, a eliminar problemas y sobre todo, pues, hacerte una vida mejor para ti y para mí. Cada día la utilización de ChatGPT se vuelve más y más común. Hemos visto cómo ha ido creciendo y sobre todo cada vez hace textos más largos. Si tú solo hiciste un texto, puede que te entregue al principio a lo mejor algo así como una o dos cuartillas, pero le puedes decir, oye, extiéndete durante 20, 25 cuartillas y te lo hace mucho más largo. O sea, podrías de verdad poner el guión de una película que te ayude a desarrollar un libro. ¿A dónde vamos a llegar? No lo sé. Lo que sí sé es que para algunos este desarrollo, pues, genera muchas opciones y oportunidades y para otros probablemente los vaya a ser mucho más flojos. Pero no solo existe ChatGPT. Hay otras aplicaciones donde tú ya puedes buscar y crear imágenes en inteligencia artificial. Algunas se pagan y otras no y son totalmente gratuitas en donde tú puedes empezar a trabajar y decir, oye, quiero una imagen de un cocodrilo que está manejando un avión sobre lava volcánica y te va a generar esa imagen. Aunque sea algo que no existe, pues, obviamente, la inteligencia artificial lo crea. Hace unos días le preguntamos, oye, ¿quién va a ser el próximo presidente o presidenta de México? Y nos salió ahí la imagen de una persona que no ubicamos, pero, o sea, hasta eso te puede crear, ¿no? Entonces, la verdad es que está muy interesante porque poco a poco la inteligencia artificial va a crear y crear contenido y probablemente en poco tiempo sea mucho más inteligente que nosotros los humanos. En estos principios donde seguramente has visto películas como Matrix o Terminator donde siempre las máquinas se terminan apoderando de la humanidad y nos terminan poniendo en muy malas circunstancias lo que han tratado de crear, en este caso, los creadores de la inteligencia artificial es bloquear todos estos tipos de coyunturas, ¿no? Y una cosa es que haya texto, ¿no? Y otra cosa es que alguien ejecute las fórmulas y sobre todo cuando tú le preguntas ya algo muy como malo a esa inteligencia artificial está bloqueado para que no haya ese tipo de alternativas. Pero aún así, sí creo que habrá formas de poder sacar alguna información por ahí que podría ser dañina. Espero que no. Lo que sí te diría es que hoy en día todavía veo la inteligencia artificial en pañales pero sin duda estamos llegando a un punto como cuando empezábamos a ver internet que de repente estabas ahí en tu navegador que en aquel entonces me imagino que utilizabas Netscape y de repente ponías en el buscador perros y ya te empezaban a aparecer páginas y se veía muy rudimentario pero con el tiempo pues hemos visto la evolución del internet. Creo que estamos en esa etapa justo en la inteligencia artificial. Uno de los retos más importantes para la inteligencia artificial es el tema del olfondeo, de los fondos o cómo van a cobrar esto. Ahorita te digo que como está en fase de pruebas parece ser que es gratuito pero probablemente en un futuro te cobren por cuartilla o al mejor te cobren por consulta. Hoy en día todavía no está muy claro cuál es el modelo de negocios pero como ha pasado siempre Facebook empezó totalmente gratuito y luego ya empezó a vender la publicidad lo mismo ha pasado con otras herramientas que hoy utilizamos que aún cuando se crearon no sabían cómo es que iban a cobrar lo mismo está pasando hoy con la inteligencia artificial lo que sí sabemos es que sin duda esto llegó para quedarse. El consejo que te puedo dar es que para tu empresa ahora el contenido de algunos textos o incluso imagínate que quieres redactar una carta para motivar a tu equipo de trabajo y dices chat GPT quiero una carta para motivar a mi equipo de trabajo el cual se especializa en ventas de casa y quiero que sea de menos de una cuartilla y boom te va a poner ahí una opción y una vez que te ponga esa opción le puedes decir ah ahora la quiero con un tono un poco más melancólico y te la va a cambiar y te va a poner nuevas opciones créeme que aún tú estás tomando la última decisión entonces creo que podría ser una opción como para crear contenido nuevo sobre todo para inspirarte y bueno pues si salen estas nuevas herramientas pues hay que aprovecharlas. No te olvides de ponernos aquí en los comentarios si has utilizado chat GPT o si terminando este video seguramente ya te fuiste regresa y ponnos aquí si te gustó si no qué otras herramientas de inteligencia artificial ya conoces y que podrían generar contenido películas, guiones, libros, etcétera, etcétera y si la has utilizado ya para algo en tu empresa en tu escuela ponnos también aquí en los comentarios para qué te gustaría que se utilizaba. No te olvides de darnos un like suscribirte al canal y por supuesto dale click en la campanita para que estén llegando todos los videos que tenemos para ti recuerda que este canal es para ti para trascender y sobre todo en este caso para aprender más del futuro de las herramientas del futuro y no te olvides que nos puedes ver todos los martes y los jueves a las 8 de la noche en Zona 3 en Radar Empresarial baja la aplicación de Zona 3 y ahora sí si tú como alumno no tienes la mejor ortografía y tu profesor te está quitando puntos o te está bajando puntos por cada tarea que tienes con faltas de ortografía dile es para que veas que la hice yo y no GPT ¡Éxito!